Aquí andamos grabando el próximo video Enfiernos malvados Invernos con iguanila, venenos, perros Se gustaron, cubier, libros, dijeros Te quedan locos, te vi que van a Potosina, perros Se nos produce perros ¿Dónde hay barrios Unidos por la misma ¿Y saben el tipo de video que se vieron en la cubana? Perros, a ver que no lo respondo Saludos more Vi que van a Potosina, perros Vuela more, vuela Vuela, vuela como el dron De ahí en el que la está agarrando acá La secuencia va, wey Una salud more Móximamente video oficial, ¿verdad? ¿Qué es los malvados, perros? Estamos en Santa Chola, perros De ahí en el que calian y disparan, perros Bueno, no voy a su madre No voy a su madre No voy a su madre ¿Qué? ¡Tú bien! Ilusvier düşün, ¿qué es el locote? ¡Pinche diablo! Desde el invierno De los descuas a tosan santa yola Mis perros Esto es del barrio para el cielo Y aquí se vive en el invierno ¿Cómo vas de lado o qué? ¿Qué me dices, eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Yo estoy con él Yo estoy con él Trabajo con mi marro Quisito con mi marro Si tu mente está de una noche Es vecino de aquí del barrio Es amigo de mi saldado De los infiernos y malvados De los gestos y malvados 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 Al nocheca, al nocheca Lo diferente de la yeca Este es tu barrio Ya le vi a alguien que me da la pata Ya tiene que escoger al juez Ya que se llevaron A Cuba Al hijo de solo pega a 10 Jajajaja Manchata Eh, compadre el saludo del maling ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos riendo La ley, la ley ¿Están riendo? Un rato Vamos a acabar Porque ya ven los malvados Si no nos dejan contornar ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ya se fueron, bye bye Adiós Volumen One Sisma Produce Man Guanato Rifa No 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 Gracias por ver el video.